... Veinte años después de hacer una cosa, estar recibiendo un reconocimiento es emocionante y estoy profundamente agradecido junto con el resto de mis compañeros. La verdad que es lindo sentir que hicimos algo en aquel momento y que de alguna manera quedó o forma parte de la memoria de la gente que lo vio en ese momento y que lo fue viendo porque hay mucha gente que lo descubrió después, produce mucha gratificación. Es una enorme emoción y una enorme alegría porque es un proyecto que se animó a abordar temas muy complejos en una época distinta y lo hizo con profunda inteligencia y a la vez con un enorme humor que siempre el humor ayuda muchísimo a digerir un montón de temas que a veces se hacen difíciles. Empezamos a pensar los simuladores cuando apareció el proyecto en Telefea hace casi veinte años y ver que sobrevive no solo en el tiempo sino que sigue siendo un producto de una calidad extrema, es una satisfacción enorme y reafirmarnos en el camino que se pueden hacer buenas cosas y que la calidad perdura en el tiempo. Cuando arrancamos esto fue en la crisis, antes de la crisis vino Damián, vino con un VHS me acuerdo, VHS, me dice che mira esto en Canal 9, no les interesa su arno, me lo va a poner y bueno, déjamelo, lo vemos, ya nos conocíamos con Damián y digo vení Berni, vamos a ver porque Bernardo venía de Estados Unidos, hacía poco tiempo que la había repatriado y cuando empezamos a ver a los diez minutos le digo, Berni, esto es genial, entonces lo mandamos a buscar a Damián a ver si no se había ido del canal y no sé si volvió ese día, volvió ahí, no sé, pero le dijimos Damián esto arranca ya. Yo creí que no me iba a pegar tanto pero recién con todo el evento en la legislatura y todo eso me terminé emocionando porque es como un agasajo que incluye a toda la ciudad de Buenos Aires, a todo el país y quedar como un ícono así dentro de la profesión que uno ejerce, que es la de actuación, está bueno. Nuestro grupo era un grupo que ya éramos amigos, nos conocíamos, en los simuladores se ve mucho eso, de manera casi invisible pero vos ves que hay un vínculo que atraviesa eso, que hay un poco más allá. Nosotros teníamos muchos años de amistad, Damián que tiene una mirada muy piola para todo eso, veía eso y lo fue aprovechando, le fue sacando a cada uno lo mejor y de nuestros vínculos también. Disculpe, ¿fuego tiene?